Como decía Lucas, el domingo jugamos dos finales, la M19 nuestra y la primera local. Y la verdad que estamos muy contentos porque ha sido un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y bueno, estamos con muchas expectativas. Aparte de disfrutar de todo lo que va a ser la fiesta de todos los partidos, estamos con esa ilusión de nuestras dos finales en M19 y en la primera. ¿Puede concretarse también con una fiesta para alfiles, como también para los demás clubes y el seleccionado? Porque además habrá tercer tiempo extendido, habrá show, habrá baile o no. Sí, sí, por supuesto. Como decía Lucas, la idea es el 70 aniversario de nuestra unión y queremos que lo disfruten todos los clubes y todo el público en general. Por eso está organizado que sea una jornada larga en la cual va a haber partidos, va a haber food track, va a haber bandas en vivo. Es toda una fiesta que no solamente vamos a estar jugando en rugby, sino que vamos a estar disfrutando de todo el día con todos estos eventos que te estoy diciendo. Por último, también se incluye el hockey, ¿no? En lo que han agregado la cancha de hockey al lado de las de rugby y creo que va a haber un partido, ¿no? No, no, no va a haber ningún encuentro de hockey. Va a ser netamente de rugby, lo que sí, obviamente están invitadas todas las chicas de hockey de los clubes. La idea es, como venimos trabajando muy de la mano con esta disciplina.